y qué pasa mi gente cómo están bienvenidos al vídeo de dieta hipercalórica para aumentar masa muscular entonces para empezar es importante que sepan que para aumentar masa muscular debemos consumir más calorías de las que gastamos claramente entonces tenemos que aumentar la porción de carbohidratos mucha proteína todo lo que son las grasas saludables y fibra dentro de las fuentes buenas de proteína tenemos lo que son los pescados las carnes el pollo el huevo también lo que son los lácteos tienen buena fuente de proteína para los que son veganos el frijol negro garbanzos lentejas y entre otros para la fuente de carbohidratos la papa el cereal lo que son las pastas y el arroz muy importante el arrocito dentro de la fibra tenemos lo que son algunas verduras como garbanzos el brócoli colifro entre otras y las grasas saturadas el aceite de oliva el salmón y el aguacate entonces haría un ejemplo de cómo sería un día de una dieta hipercalórica que también la aplicaba entonces vamos a hacer de cuenta que son las siete de la mañana nos acabamos de levantar entonces lo primero sería consumir tres huevos duros un banano y se pueden tomar un no sé un vaso de leche o un jugo natural y terminan de consumir esto se van al gimnasio hacen su rutina normal una horita listo y llegan y que van a comer entonces una opción que es muy buena que ahorita la estoy aplicando son los pancakes de proteína estos aportan muy buena cantidad proteína muy buenos carbohidratos lo recomiendo entonces apenas lleguen del gimnasio se pueden hacer sus pancakes bien o pueden optar por un batido como es el batido entonces la mayor fuente ahorita en la mañana serían los huevos pero como ya consumimos huevos entonces solo la clara tres claras de huevos otro banano un yogur griego avena nojuelas y lo podemos hacer en leche para que nos dé más cantidad de proteínas entonces listo nos tomamos nuestro batido después llega el plato fuerte que es el almuerzo ahí es donde tenemos que aprovechar para comernos un buen almuerzo entonces que no falte el arrocito en el almuerzo por lo menos unas dos tazas de arroz la porción de proteína por lo menos de 120 a 180 gramos de proteína es decir por lo menos 2 gramos por kilogramo de peso ya depende de lo que ustedes pesen la porción de proteína pues puede ser lo que les digo carne el pollo si optan por dietas veganas frijol negro es excelente bueno entonces el arroz la proteína la porción de ensalada que puede ser esta aguacate tomate pepino o pueden optar también por brócoli coliflor son muy buenas fuentes de proteína entonces en el almuerzo muy buena cantidad de carbohidratos es decir el arroz muy buena cantidad de carbohidratos otro que pueden hacer que si no es arroz también puede ser pasta la pasta tiene muchas calorías y muchos carbohidratos en dietas hipercalóricas la pasta es excelente entonces imaginemos que almorzamos a las 12 y media listo almorzamos nos comemos nuestro almuercito nos dio ahora las 13 ahora que comemos entonces otra buena fuente de carbohidratos y que nos aporta bastantes calorías son las nueces y el maní entonces podemos optar por una porción de nueces de maní también podemos comernos unas frutas eso nos aportan carbohidratos entonces listo nos comemos nuestra fuente de nueces y proteínas no sé nos dan las cinco de la tarde ya sería como nuestro quinto nuestro quinto plato por decirlo así nuestra quinta comida entonces que podríamos comer podría ser una porción de atún con un poco de ensalada entonces la porción de atún la ensalada también puede ser atún con un poquito de aguacate que es una grasa saludable verduras como garbanzos, hortalizas ustedes no sé ustedes escogen y ya llegando la cena que sería ya la última comida del día puede ser muy parecida al almuerzo como estamos haciendo una dieta hipercalórica no necesariamente toca bajarle a los carbohidratos en la noche entonces puede ser muy parecido al almuerzo entonces puede ser la porción de proteína la porción de carbohidratos bastante arrocito un jugo natural o agua también sugiero tomar mucha agua y ya este sería como tal un ejemplo de una dieta hipercalórica que también aplico y nada, el consejo es mantener al cuerpo comiendo durante casi dos cada tres horas no sugiero contar las calorías, eso es lo de menos sino saber qué es bueno para el cuerpo y estar metiéndole combustible es eso y nada, espero que les haya servido el video y nos vemos en una próxima oportunidad si tienen algunas preguntas, si les quedaron dudas, reclamos, sugerencias, no sé me dicen y nada, gracias y con toda